Entre los personajes de los Simpsons existen varios gays, algunos de ellos han vivido historias explícitas, mientras que otros siguen en el armario televisivo. Hoy conocerás los 6 personajes gays de los Simpsons, vamos con el video. Número 1. Smithers, que es el ayudante personal del Sr. Burns, que a pesar de que aún no se ha declarado homosexual, tiene varios amigos gays. En Springfield frecuenta el barrio gay y toma unas vacaciones exclusivas para hombres, pero será en la temporada número 27 donde el asistente de Burns aceptará su homosexualidad. Número 2. Grady es uno de los excompañeros de cuarto gays de Homero. En un episodio, Grady llama a Homero y le menciona que está saliendo con alguien. Justo en ese momento, Dothman sale de la ducha atado con una toalla. Se trata de una salida del armario polémica, ya que Dothman es un personaje muy machista. Número 3. En la temporada 16, Patty, la hermana de March, revela que es lesbiana después de que en Springfield se legalizara el matrimonio gay. De hecho, estuvo a punto de casarse con su novia, Verónica, hasta que descubrió que en realidad se trataba de un hombre. Número 4. Routh, el hijo del jefe de la policía. En algunos capítulos se dio a conocer que le gustaba Lisa, aunque también su hermano Bart. En la película de los Simpsons, Homero reta a su hijo a patinar desnudo, y cuando Routh lo ve, le dice, ya me gustan los hombres. Número 5. Lenny y Cart no solo son compañeros de Homero, en la planta nuclear, sino además son mejores amigos desde la infancia. La relación de Lenny y Cart en primera instancia es solo amigos, pero en varios capítulos su amistad se puso en duda, dando a entender que no solo hay una relación de amistad. Número 6. Los vecinos de Bart y Lisa, Rod y Todd, son homosexuales. Esto se comprobó en el episodio El futuro de Bart, donde se menciona que son gays. Estos fueron los 6 personajes gays en los Simpsons. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta, qué te pareció el video. Y si conoces a algún otro personaje, no olvides comentarlo.